Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Rubi Montañez y te invito a conocer la información más importante acontecida el día de hoy en México y el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina de este viernes que dio instrucciones al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, para que emita un comunicado en el que exprese que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas lo puede hacer. El comunicado se produce después de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijera la noche del jueves que la compra de vacunas por estados no es viable. La Iglesia pide vacunar a sacerdotes contra COVID-19 tras aumentos de contagio. La arquidiócesis de Tulancingo, que abarca los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, pide que se tome en cuenta al clérigo para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pues estos mantienen un contacto cercano con los enfermos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció este viernes que la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político al expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Eso significa que el segundo juicio político a Trump podría empezar el próximo martes. Tras haber sido hospitalizado unos días antes, el actor y director mexicano de televisión José Ángel García, padre del también actor Gael García Bernal, falleció la madrugada de este viernes a causa de una fibrosis pulmonar a la edad de 70 años. Hank Aaron, quien enfrentó amenazas racistas con estoica dignidad, mientras se acercaba al récord de Baby Ruth y se convirtió en el rey de honrones del béisbol, en la era previa al uso de esteroides, murió la mañana del viernes a los 86 años. Los bravos de Atlanta indicaron que Aaron falleció en paz mientras dormía. Gracias por acompañarnos, recuerda seguir las redes sociales de Diario de Morelos en Facebook y en Twitter, donde podrás encontrar con más detalle toda la información que te acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.